Música Bueno, acá estamos, adentro de un ascensor, circuito abierto, Santiago de Chile con Felipe Mella, el director del Centro Cultural Este, bellísimo, me voy a asomar acá, no les doy vértigo me voy a asomar porque estamos en el GAM, Gabriel Administral, ¿sí? paseando de la mano del director ejecutivo, ¿sí? muchas gracias, ¿y dónde estamos? Mira, acabamos de subir al tercer piso del edificio donde tenemos un espacio bien especial, que le tenemos mucho cariño, que es nuestra Bibliocam que es una de las pocas bibliotecas que existen en el país, enfocada específicamente en las artes escénicas y una biblioteca que de cierta forma cumple ese rol, abierta a la ciudadanía gratuita para que la gente venga y pueda adquirir, sacar todos los libros para poder hacer investigación, estudio o solamente consultar, pero además tenemos un lugar de archivo donde guardamos muchas cosas también patrimonial que hemos recibido en donación, como una colección del jazz chileno que tenemos guardado también y también algunos elementos de una gran actriz chilena que se llama Ana González que dejó muchas cosas antes de morir de acá para guardarlo como parte de su legado que lo pueden ver la gente también ¡Qué genial! Así que los invito a conocer a la Bibliocam, que es nuestro espacio que venimos a conocer en este capítulo ¿Qué voy a dar? Ahora, acá tenemos que dar un poco más de espacio porque estamos dentro de un lugar que es silencio Bueno, este espacio, como les decía, es una biblioteca que acoge todo lo que es relacionado con el teatro la danza y las artes visuales y la música sumamos artes visuales también porque como tenemos una sala que visitamos pero es un espacio muy rico a nivel arquitectónico y además agrupa una cantidad de publicaciones bien importantes y como ustedes podrán ver hoy día hoy día es un día que estamos previo a un fin de semana largo la gente como que arrancó tempranito para la playa pero igual hay gente que viene y ocupa este espacio y para nosotros es un orgullo poder recibir a la mayor cantidad de gente que quiera venir Y aunque nosotros vamos hablando despacito, ustedes lo vayan viendo ahí porque es increíble este lugar Y este lugar también acoge un espacio que es este espacio acá que está enfocado también como una especie de artes visuales pero también está enfocado para entregar un espacio también para la educación Y nosotros trabajamos con muchas entidades ligadas al mundo educacional universidades, instituciones, institutos, corporaciones, fundaciones que trabajan eso y se desarrollan literalmente exposiciones en torno a temas como la que estamos viendo hoy día que está inspirada en los viajes de Darwin que tiene algo que ver con eso y se exponen también para que la gente las pueda apreciar mientras viene y se da nuestro bibliogama y para allá está toda la gente que viene habitualmente viene un día como les decía de feriado pero está la gente, las publicaciones y al fondo se podrá ver que está el Biblio Niño que es un lugar más especial, más agotado, más protegido para que cuando vengan los papás con sus hijos también puedan dejar los niños abriendo libros y poder estar metiéndose chiquititos en el mundo de la arte y la cultura Qué hermoso el diseño Es bonito el diseño, de noche es increíble nosotros aquí hemos hecho también, se usa también en algunos momentos porque todos sabemos que las filotecas también son centros culturales entonces nosotros también jugamos con los espacios y nos gusta que sean versátiles y durante las noches realmente corremos los muebles y generamos también lugares para expresión artística tanto como teatro, danza o lecturas con relación a algún poeta o algún escritor a contarnos algún nuevo libro o hablar sobre alguna temática específica Genial, genial Perfecto Bueno, nosotros nos vamos a ir yendo de acá, de la Biblio GAM y bueno y ahora les invito a ver algo vamos a hablar despacito los invito a ver porque acá abajo vamos a dejar un link en donde acá Felipe los va a invitar a conocer el Centro Cultural y les va a introducir qué es este espacio así en breves segundos así que los invito a ver acá abajo van a tener la descripción y el link así que nosotros nos vamos quedando por acá vamos saliendo ¿sí? de este espacio cultural y obviamente agradecéndote Felipe, la verdad que ha sido bellísimo digamos, visitar este lugar la verdad que es un encanto felicitaciones por Muchas gracias por la pasión que ha aumentado la historia y veo lo orgulloso que te sentís de estar al frente de este espacio tan rico para las personas No, gracias a usted e invitarlo a todos los hermanos argentinos que cuando crucen la cordillera vengan al GAM vengan acá al GAM porque el GAM es de todos no solamente de los chilenos de todos y de las personas Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias Chao Chao Gracias a ti